Bueno y como recordarán, les contamos en este programa también esa macrooperación contra la distribución ilegal de anabolizantes que se saldaba con 22 detenidos, uno de ellos extremeño. Esta tarde un exculturista que además es farmacéutico nos va a contar todo sobre los anabolizantes. Verónica, conexión guareña, decíamos que hay casos en los que su uso es necesario y además legal. Claro, porque los anabolizantes que algunos culturistas y deportistas consumen ilegalmente son en realidad fármacos recetados para personas que sí que los necesitan y que sufren dolencias y enfermedades. ¿Como cuáles, Miguel? Fundamentalmente lo utilizan personas, está indicado en el tratamiento de aquellas personas que sufren anoresia o una anemia o sufren que han estado mucho tiempo encamados y tienen graves deficiencias musculares. Aquellas personas ancianas también la suelen utilizar porque tienen poco músculo y los huesos tienen un poquito afectados. O sea que el propósito de consumir medicamentos como estos es crear masa muscular más rápido de lo normal. Fundamentalmente los culturistas y los deportistas lo utilizan para crear masa muscular rápidamente. Si el periodo de transición hasta que tú creas músculo una persona sana son 48 horas después de ir al gimnasio, en 24 horas un culturista puede tener 10 veces más masa muscular que aquella persona sana que va al gimnasio y hace deporte. Tú has estado muy vinculado al mundo del culturismo. No sé si podrías decirme si es frecuente el consumo de estos anabolizantes en gimnasios y centros de fitness. Es muy frecuente el consumo desgraciadamente y cada año lo empiezan a utilizar gente más joven. No hay ningún control fuera de farmacia, están en el mercado negro. Hay que estar muy vinculado y muy metido en ese mundo para tener los contactos adecuados para conseguirlo. Pero no es difícil, no es difícil conseguirlo. Claro, porque decimos que se venden con receta. Entonces, ¿el mercado negro de dónde viene este producto? Lo están trayendo ahora mismo a España de México, Tailandia y la India. Porque en España tiene su riguoso control médico y farmacéutico. Sí, dime, Elia. Estoy viendo que estos anabolizantes son vía oral, yo no sé, ¿los hay también inyectables? Me preguntan desde Plato si se consumen vía oral o también se inyectan. Para un culturista que esté utilizando estos productos, lo utilizan en ciclos. Suele mezclar comprimidos con inyectables. Estas ampollitas las ponen en la zona que desean ejercitar y lo mezclan desde las 4 semanas hasta las 14 semanas con otras formas de esteroides. Ya sea comprimidos, incluso están apareciendo vía tópica algunos esteroides también. O sea, si yo quisiera que mi hombro, por ejemplo, estuviese más musculado, tendría que inyectarme estas ampollas en esa parte del cuerpo, dices. Por supuesto, la parte que vas a trabajar es la que debería inyectarse la ampolla, es lo que están haciendo fundamentalmente. Recordamos lo que ya explicamos hace unos días en Conexión Extremadura y es que el consumo de estos anabolizantes tiene muchísimos efectos secundarios. También porque los culturistas los consumen en mayores dosis de las recomendadas. Los culturistas lo utilizan en dosis suprafisiológicas. Nada que ver con la dosis médica ni posología adecuada de estos medicamentos. Lo utilizan hasta 8 y 10 veces superiores para poder conseguir los efectos deseados. Que recordamos que son el crecimiento de la masa muscular, la fuerza y la resistencia y acortar ese periodo de descanso. Esos efectos secundarios son calvicie, insuficiencia respiratoria, infertilidad en muchos casos. Y lo curioso de esto es que anabolizante no es un nombre casual, ¿verdad? Tiene un sentido. Claro, anabolizante es el proceso metabólico destinado a crear estructuras a partir de moléculas simples. Nosotros creamos estructuras a partir de las proteínas que vienen de la alimentación. Por eso los esteroides anabolizantes lo que hacen es crear estructuras de una manera artificial. Siempre con síntesis a través de las proteínas favorece la síntesis para crear el músculo. O sea, están creando músculo permanentemente, ¿verdad? Permanentemente. Está en la parte de... un culturista lo que pretende estar siempre en la parte anabólica. El metabolismo tiene dos partes, anabólica y catabólica, entonces lo que pretendemos es estar en la parte anabólica para crear siempre músculo, que no haya degradación, que es el catabolismo. Bueno, pues recordamos, como decía Miguel Peralta, que el consumo de estos anabolizantes, además de tener esos efectos perjudiciales, es ilegal. Y con ello recordamos que a raíz de la operación Banner se han detenido a 22 personas a nivel nacional y uno de ellos en Extremadura por tráfico de anabolizantes. Gracias, Verónica. Nos quedamos con toda esa información y no nos cansaremos de repetir en este programa que hay que cuidarse, pero siempre de manera saludable.